cómo están mi gente como cojones han estado vamos a ver qué canción nos han recomendado para reaccionar hoy se llama no a chaus y hacerlo se llama la canción el artista se llama a chaus un artista nuevo como sabrán también estamos reaccionando artistas diferentes nuevos no vamos a ver si encontramos flow hoy vamos a ver que últimamente deben cuando encontramos artistas muy interesantes de este donde es donde de donde esté loco el vaso que pasó i que jajajaja mire virus virus está este cabrón fue el que contagió a todo el mundo me dice que le gusta cuando mi cuerpo su piel está rozando se le ponen los ojos chiquitos mientras está rolando y quemando dime si tú conmigo quieras hacerlo mientras que yo en mi cama ya te tengo este cabrón tiene un tono diferente me gusta como que me recuerda un poco también ahí el flow de chencho puede ser no pero tiene su color me gusta tiene como que me gusta el tono que tiene sabes no es tiene su color tiene su propio color me gusta me gusta yo sinceramente pensé que no iba a estar tan bueno viendo la intro me iba a burlar y todo ya sabes pero me me dejo callado para provocar tu mavería tiene carita de ángel pero es una bandida y se activa en la noche yo soy quien la castiga dime si tú conmigo quieras entonces esta es para mira 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 con la música no está expandiendo el virus no el chungo virus ese no yo quiero hacerlo mientras que yo en mi cama ya te tengo dime si tú conmigo quieras hacerlo mientras que yo en mi cama ya te tengo dale te pate que rica te sienta que nos agaste como batidora te comienza a mover no te pares bebé después de esta noche repetimos otra vez y te me trepé te lo puse lo saque lo olvide a poner es una fantasía estar entre tus pies no lo niegue ok tiene su color está bueno en verdad ella comenzó tocando se pero termino yo dándole y en la cama baby siempre te hago mía quien diría cumplo tu fantasía dime si tú conmigo quieras hacerlo mientras que yo en mi cama ya te tengo dime si tú conmigo quieras hacerlo mientras que yo en mi cama ya te tengo muñequita tú sabes que yo soy quien ok ok me sorprendió el tono de este cabrón me dejó ahí me gusta el tono como que es muy diferente el cabrón este tiene buen tono de donde es loco este dímelo fara dímelo me pasamos por lado y nos vieron para que los conocían en la casa coño les dejo el link en la descripción del vídeo para que vayan a escuchar el tema ahí y vayan ahí a dejarle amor callo me gustó el tono que tiene bro ee